Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy os traigo un video en el cual vamos a subir a Piper de Copas Y por así decirlo es el mejor mapa para subir a Piper Lo que pasa vale es que en este mapa de supervivencia está la bebida energética Que ocurre que con la bebida energética tenemos problemillas a la hora de estar jugando contra un Brawler etc Si tienes la bebida energética y varios motivos Pero en este caso yo os voy a enseñar unos truquillos o unos... Por así decirlo esto lo utiliza todo el mundo vale lo utiliza mayoritariamente todo el mundo Para escapar de gente que lleva la bebida energética vale y es muy pero que muy fácil Lo único que tienes que hacer es pues esconderte nada más que vea alguien que pille la bebida energética te vas vale Te vas pero pero te vas vale una Piper calavera por aquí Hostia el tiro que me ha pegado Lo he matado lo he matado soy un jugador pro Creí que era noob vámonos lo he matado no se como mamma mía Perfecto ya tengo la primera cajita por aquí vale vamos a intentar pillar la secundaria Vale hay un león en nuestro lateral vale Así que tenemos que tener bastante bastante pero que bastante cuidadete Por aquí perfecto ya tenemos tres cajitas Tenemos que tener cuidado que está la bebida energética Siempre tenemos que pensar eso en este mapa porque la verdad Hostia pensé que pensé que me mataba literalmente Pensé que me mataba pensé que me mataba vale Tenemos que tener muchísimo cuidado con Piper porque aquí hay otra Piper en este lateral Y está campeando cosas que no me gusta ni un pelo ya sabéis que yo goto a los campeones literal Un crow con bebida energética corre by tricks vale Lo mejor que puedes hacer en estos casos es esto quedarte tranquilito aquí Esto no es campear al revés Es jugar táctico porque hay un crow ahí con una bebida energética Que te va a coger y te va a dejar Madre mía el crow literalmente el crow con la ulti El crow con la ulti chicos Os va a coger y os va a dejar calvos vale A la Piper le quita el sombrero Con eso os lo digo el sombrero perdón La sombrilla Vámonos Vamos a quitar el sombrero la Piper si lleva sombrilla Entonces hostia un bro con Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Tu padre tu tío tu abuelo que está pasando aquí No mamá me mata No Me mata No Lo mato Ah no Tu tío tu abuelo tu primo Ay No me lo creo No me lo creo Ronaldinho No me lo creo No me lo creo pero por qué tío Por qué me pareces con la bebida Tío que camper Qué camper Estaba campeando la bebida energética Su tío Su abuelo Su primo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a jugar la siguiente partida Suele pasar chavales Suele pasar Así que tener cuidado Y nunca pillar una bebida energética Como yo Vamos a la siguiente partida Uy Me duele hasta la garganta chavales Pero bueno no pasa nada Por aquí tenemos una rosa Por este ahí por arriba Madre mía la rosa me va a coger Y me va a abrir en rosas Ah Vámonos por aquí Perfectísimo Uuuu Uuuu Boluda ¿Qué tal? Concha de tu madre A ver Creo que Le pongo No me lo creo Pero por qué Pero por qué Me cago en todo Tío Qué asco Pero por qué campea la caja Tío Por qué campea la caja Chicos Es que no puede ser Me cago en todo Me cago en todo Me cago en su padre En su tío En su abuelo Vamos a jugar la próxima partida Mira yo me tengo que sacar un top 1 Porque es que este es el mejor mapa Para Piper ¿Qué pasa? Que entre Que soy manco Soy un noob Pues ya sabéis Soy el jugador más malo De verdad que estar Pero bueno Me duele hasta la garganta De los gritos Que estoy pegando ¿Vale? Pero bueno no pasa nada Aquí hay una brujita Por aquí abajo Una bruja Señora Selly Porque la Selly Es una bruja ¿Vale? Con la ulti que tiene No me extraña que sea una bruja La verdad Porque te coge la ulti Y te deja sin cerebelo ¡Uh! Le ha dolido Le ha dolido Le ha tenido que doler Papito Le ha dolido Le ha dolido Pillamos por aquí arriba Yo creo que le puedo dar ¡Uh! No le doy No le doy Soy muy noob Soy muy noob Bueno no pasa nada Vamos a darle por aquí Perfecto Quitamos esta cajita Claro si la quito Vale perfecto Me duele la garganta ya chicos He pegado unos gritos Que un poco más Y parezco el El nuevo ¡Uh! La Selly Brujita Boluda Eres una boluda Hostia la paper Que hay allí ¡Uh! 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 Tiene más caja que yo esta paper Te voy a poner mucho cuidado Con la paper Porque ahora voy a... Vale Lo voy a poner muy perfecto Te voy a poner muchísimo cuidado Aquí Vale ¡Uh! 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 ¡Corre! ¡Vay Tricks Que te va a partir el culito! Venga perfecto Tenemos dos cajitas por aquí chavales Madre mía Tengo la garganta destrozada Parezco Ehmm No sé No sé lo que parezco Pero a mí me duro muchísimo la garganta De verdad que lo siento mucho Porque he forzado muchísimo mi garganta Ahí hay un cubito ¿Quién va a ir por el cubito? Yo no porque Como vaya por el cubito No, no ¡No te me quedes pillado! ¿Por qué me ha dado un lagazo? ¿Por qué? Lo podía haber matado Me ha pegado un lagazo No sé si lo habéis notado Pero me ha pegado un lagazo De tres pares de cojones, eh Vale Eh, a ver ¡Hostia! Un genio con diez ¡Oh! Me ha dolido a mami Me ha dolido en todo Me ha dolido Esa shell y como se ha fundido Al genio de diez cajas ¡Lol! Tío, el genio Ha dicho Mamma mía Pero, pero ¿Cómo me da? Pero a ver Pero a ver Dios Pero a ver ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No sé lo que pasa Pero bueno Eh, he quedado tercero He ganado seis copas Volvemos a estar a las mismas copas que al principio Me hace muchísima gracia Pero vamos a volver a la siguiente partida Yo sé que podemos Yo sé que podemos La verdad, chicos ¿Por qué? Pues porque podemos Porque podemos Es lo que hay, boludo Vamos a volver aquí perfecto La siguiente cajita Para quien no sepa, ¿vale? Yo estoy aquí grabando Y está aquí Vale, por ejemplo Un poco Venga, vos pasa, crack Intenta Inténtalo, boludo Inténtalo ¿Qué te estoy esperando? Che, boludo ¡Eh, uy! ¡Qué tiro le he pegado! ¡Qué tiro! ¡Mama mío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Holy, da! ¡No te conviene! Tengo la bebida energética Ahora que es crack Y como corres Ah, ah, ah Tío, es que más gracia Porque corro igual que corro yo Cuando veo a alguien con la bebida energética Madre mía, el primo El primo con bebida energética Su tío, su apuelo, yo cargo ulti y me quedo Tranquilito en el sofá, vámonos en el sofá No, porque no hay sofá en vero esta, pero si fuera un sofá Yo me tumbaría todo el día, vámonos por aquí Perfecto, vale Tenemos que tener mucho, y yo me estaba huyendo la garganta Fuera de coña, chavales, no sé si soy yo Pero me duele la garganta, vale, no sé ¿Por qué me duele la garganta? ¿Qué te creías? ¿Que te iba a tirar la ulti? ¿Qué era que hiciera más tonto y no serías un monstruo número uno? ¿Vale? ¿Vale? Vale, cuidado Cuidado que me está doliendo el ojete Cuidado, cuidado, vámonos ¿Qué ojete? ¿El izquierdo o el derecho? Pues no lo sé, porque me está doliendo todo ya Vámonos por aquí ¡Ugh! Salto con ulti Fuera, dime que no hay nadie aquí abajo Dime que no hay nadie arriba, perfecto, vale Dos cajitas, vámonos mamma mío Mmm, no, 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 no Un mortis Un mortis y yo con una piper Corre, Vitrix, corre por tu vida, Vitrix Corre No, 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 no No, hombre, no me hagas esto, mortis Venga, matame, tío No me lo creo, tío El mortis me mata Me cago en su padre ¡Me cago en su abuelo! ¿Por qué me mata? ¿Por qué? No me lo creo, no me lo creo ¿Por qué me mata? ¿Por qué me mata el mortis? No sé No lo sé Soy el más noob en Brawl Stars, tío No me lo creo, no me lo creo Vamos a ver la próxima Cago en todo, tío Vamos a ver la próxima partida La tengo que ganar La tengo que ganar Pero no la gano Me duele la garganta Llevo media hora gritando No gano la partida Me cago en todo A ver, vamos a ver por aquí Vamos a calmarnos un poco Vamos a calmarnos Porque vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y me aparece un león No me lo creo No me lo creo, no me puedo calmar No me lo creo La concha en su prima A ver, eh... Aquí hay un genio Crack, fiera, más tonto No seré un monstruo Mira, y si te cojo la caja Y te parto el ojete ¡Uy! ¡Ay, que me mata! ¡No, no, 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 no! ¡El genio! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? Dime qué nombre le pongo ya al vídeo El mayor gritador de Brawl Stars Mi abuelo coge a Piper Y la tira por la ventana Porque soy muy noob con ella ¿Por qué ha pitado? ¿Por qué ha pitado esto ahora? ¿Qué ha pasado? No sé nada Chicos, es la última partida que juego Estoy flipando ¡Pita el ordenador! ¡Pita lo otro! No sé, no sé qué está pitando Está pitando cosas raras aquí ya ¡Pita hasta el ordenador! ¿Qué le pasa al ordenador? Está pitando, no sé ¿Qué pita ahora? Madre mía A ver, la última partida La última partida porque me estoy dejando aquí la garganta Y me parece muy heavy ya la garganta Me he estado niendo hasta la garganta ya Fuera de broma Bueno, que no estoy de broma Que me han partido ya los GT 20 veces Estoy ya la más grande del mundo Vale, no me lo creo No me lo creo Y a este le toca a un crow que se está quieto Y a mí me toca a un león que viene a por mí Pero, pero, pero ¿Por qué vienes a por mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué, hijo mío? Que no te he hecho nada ¡Que no te he hecho nada! Muérete, eh Muérete, eh Pues todo por tonto Por tonto Moriste, weón Y ahora me viene un Mortis ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque, pues, porque soy Bytrix ¿Por qué me tiene que venir un Mortis? No, la ulti, ¿no, crack? Casi le he tirado a la ulti a un Mortis ¿Sabes esto? Esto ya es lo más épico ¡Vámonos! ¡Uy! Casi, casi Le he rozado la capa que tiene el Mortis La capa la he rozado No sé por qué no le he dado No lo sé Pero bueno, me está doliendo El Mortis ¿Dónde estaba el Mortis? Aquí con tres cajas Me puede partir en cero coma Me duele la garganta Estoy en dirco con el... Estoy en... Ya no sé lo que digo Me estoy poniendo nervioso A ver Me duele la garganta, tío Me duele, me duele mucho Mira, para que no sepa Estoy grabando el vídeo Y estoy con un suscriptor en llamada Y con Dani, ¿vale? Lo que pasa es que yo no los escucho Porque estoy silenciado En plan, a ver Estoy silenciado a la hora de escucharlos Pero... ¡No! Un león con siete cajas Su apuelo, su primo Corre Vámonos ¡Qué grande! Vámonos He huido He huido La técnica del gruñón ¿Cómo? ¿Cómo corro? ¿Cómo voy? Me quedo en el ceto Y nadie me mata Vámonos Esta es la técnica Sagrada de Bytrix ¿Eh? ¡Wow! ¿A quién le he dado? Ah, una tara Vale, le he dado una tara No sé cómo le he dado ¡Le he dado! ¡Otro tiro! ¡Otro león! ¡Pero esto está lleno de leones! ¡Hijo mío! ¡No! ¡No, no, no! Esto está lleno de leones Quedan cuatro ¿Por qué? Eh, ¿qué cuatro? ¿Sabes? Joder, Bytrix ¿Qué te pasa? Eh, quedan cinco No, ¿cuántos quedan? Quedan cuatro No, tres Quedan tres Porque de esos cuatro Uno soy yo, ¿vale? Y me mata Y me mata el león Y me mata el león Con ocho cajas Me cago en su abuela En su... Mira, gritaría Pero es que no tengo voz Me acabo de dejar la garganta en el vídeo No tengo voz Me cago en el león tiburón En su apuelo En quien lo llevaba Y el doble dilema Me cago en todo Bueno, chicos Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Mi sufrimiento de noob Si no os ha gustado Dejar un like Y si os ha gustado Dejar like Para más vídeos de este tipo Eh... Nada Si sois nuevos Suscribiros Que les agradeceré bastante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo De Probestars Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!